La vida es una hermosura Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Y la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura Es lo que yo viví y yo pienso ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura Es lo que yo viví y yo pienso ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tanto no hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que hasta el tiempo va en la cara ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura La vida es una hermosura Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar La vida es una hermosura Y las venas se van cantando Todo aquel que piense ¡Ay! Hay que llorar Que la vida es cruel La vida es una hermosura Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar ¡Ay! Hay que llorar Y las venas se van cantando ¡Ay! Hay que llorar Para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecados, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. ¡Gracias! ¡Gracias!